En un hecho trágico, el fútbol argentino se vistió de luto por el brutal asesinato de un jugador, de River Plate a manos de otro profesional del balompié. De acuerdo con información de récord, el ex guardameta, de escuadras como River, Lanús y Almagro Facundo Espíndola murió la madrugada del domingo después de una pelea, callejera fuera de un bar. El club atlético Uruguay participa con sumo pesar del fallecimiento del ex arquero, decano Facundo Espíndola. En este doloroso momento el más sentido pésame y un especial acompañamiento para sus familiares, y amigos. pic.twitter.com barra lpp8 de bngvq, Atlético Uruguay, arroba cau guión bajo oficial, Juli 22, 2018 Según esta versión, Espíndola se encontraba en un, establecimiento en la zona de Urlingam, en Buenos Aires, cuando comenzó a tener una discusión con otros comensales. Entre los que se encontraba el delantero de Santel Monahuel Oviedo. Después del intercambio de palabras que, se originó en el bar, los hombres salieron a pelearse a mano limpia, sin embargo, cuando el altercado, había terminado y Espíndola estaba retirándose, uno de los involucrados lo alcanzó y lo apuñaló con un cuchillo, en el tórax. Pelea mortal a la salida de un boliche en Urlingam. Facundo Espíndola de 24 años, fue asesinado de una puñalada en el pecho. Hay dos aprehendidos, pelearon con el joven y después escaparon. Estuvieron por el asesinato del joven portero. De acuerdo con, algunos medios, el mismo Oviedo habría sido quien hirió de muerte a Espíndola y él y un amigo, suyo de nacionalidad paraguaya se encuentran detenidos por el crimen. Muchas fuerzas para la familia de Facundo Espíndola. El ex arquero de Almagro falleció esta mañana. pic.twitter.com barra ctnhtsxgvt, Gonza Bobadilla, arroba gobadi, Juli 22, 2018 Aunque aún, se desconocen los motivos del altercado, Oviedo fue señalado como el presunto culpable, ya que, además del vídeo, de seguridad que se encontró y que fue tomado como evidencia, el delantero ya estuvo encarcelado, pues en, 2011 cumplió una condena de tres años por un robo del que se declaró culpable. Con información de, Record, Marca y Volavip. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.